Guayacocotla vive la peor crisis por desabasto de agua potable en la cabecera municipal. Aproximado 7.000 habitantes, tiene que comprar agua de garrafón para su más elemental necesidades en sus domicilios. Y en cuanto a la red de agua, únicamente sale aire, pero nada de líquido vital. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, a cargo del regidor primero Alberto García Sampaio, informa que por el estiaje y cambio climático, se tiene desabasto de agua, no solo en la cabecera municipal, sino también en la mayoría de las 64 comunidades y cuatro manzanas guayacocotlenses. Por tandeo y con pipas rentadas, se trata de dar solución a la crisis de agua en las comunidades y pueblo de Guayacocotla. Asimismo, informa que se necesita más de 30 millones de pesos para una primera etapa del proyecto, esto de captar y distribuir el agua que se ubica en límites de Veracruz e Hidalgo. García Sampaio señala que lo más de 30 millones de pesos rebasa a la capacidad económica y de recursos del municipio, por lo que están a la espera de una respuesta de las gestiones ante el gobierno estatal y federal. RTV, más noticias, Juan Badillo, Corresponsalía Huasteca y Sierra de Guayacocotla.